Lo hice en primavera, olí a clavo, rosas quimeras que atoran la memoria. Que inventé, caminé como esperando un buen fracaso, un laberinto cual payaso por las calles del desdén. Y a mí que me importa estar bien o mal, si amé el color de la llama, mi vida toda me da igual. Lo hice, te guste o no, fue sin dudar, déjame vivir ahora mi vida loca hasta el final. Lo hice en primavera, oí el encanto, risas, promesas, sueño santo. Yo no sé, qué es dormir bien. Caminé en los barrios bajos de los bajos, ahora cometo errores grasos y me olvido donde erré. Y a mí que me importa estar bien o mal, si amé el color de la llama, mi vida toda me da igual. Lo hice, te guste o no, fue sin dudar, déjame vivir ahora mi vida loca hasta el final. Y a mí que me importa estar bien o mal, si amé el color de la llama, mi vida toda me da igual. Me da igual, lo hice, te guste o no, fue sin dudar, déjame vivir ahora mi vida loca hasta el final. Y a mí que me importa estar bien o mal, si amé el color de la llama, mi vida toda me da igual. Lo hice, te guste o no, fue sin dudar, déjame vivir ahora mi vida loca hasta el final. Lo hice, te guste o no, fue sin dudar, déjame vivir ahora mi vida loca hasta el final. Lo hice, en primavera unida clavón. Lo hice, en primavera unida clavón. O sea, a pesar de que supuestamente me basé en la letra, bueno en la traducción que encontré en Google, para hacer mi versión, o sea mi adaptación, no, pues así como ustedes ven, eso de que en primavera olía a clavo, rosas quimeras que atoran la memoria que inventé. O sea, eso no lo entiendo, no lo entiendo, no sé, no sé, no sé qué, 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 qué. De veras, no lo entiendo, yo no sé si, a pesar de que no se entiende, se oye bonito, creo, creo que se oye bonita, porque la música es muy bonita. La música me encantó, de veras, sí, la música de esta me encantó, de veras. Y Ana Moura la canta preciosamente, o sea, de veras, es una súper cantante, de veras. Bueno, ya después checando la, este, checando cantantes portuguesas, sí encontré otra que, que también, que canta más bonito, o sea, bueno, no que cante más bonito. Podríamos decir que, que se escucha su voz más, más de cantante, podríamos decir, ¿no? Porque esta, esta voz de Ana Moura como que se escucha, de cantante normal, podríamos decir, ¿no? Pero la, la voz de la otra, que, ¿saben qué cantante fue? Una que, yo busqué, porque en la canción de Desfado, en la canción de Desfado mencionan, miren, se las voy a poner tantito, bueno, no la canción, sino digo, la letra. Déjenme ver, aquí la tengo, aquí la tengo, cuando dice, ay si pudiese, no cantar, ay si pudiese. Entonces, en portugués, es que no me acuerdo ni cómo se escribe, pero, algo así como, ay con i latina, ay, se, o sea, se, y después, no sé si dice, podese, con doble s, o algo, o algo así, o, ay, se, u, podese, algo así. Bueno, el caso es que la que canta esa, esa, esa canción que se llama, ay si pudiese, bueno, en español, pero que, que es, este, que en portugués, ay, se, u, podese, o algo así. Qué hermosura, esa, esa cantante, ahora sí que es como si se escuchara como un pajarito, bien bonito, eh. Bien bonito que me, o sea, bueno, ahora sí que no estaba preparado para, no estaba preparado para darles esta explicación, para decirles, miren, también esa cantante portuguesa canta más bonito, no, o sea, según yo sí canta más bonito que esta chava, que, que Ana Moura, pero, eso no importa, en el sentido, cada quien tiene su, su mercado, digamos, no, o sea, con que ella cante, como canta Ana Moura, ya con eso, o sea, no es, no es un concurso de que la que cante mejor va a cantar todas las canciones, no, o sea, cada una tiene su repertorio, cada una tiene sus seguidores, su, etcétera, o sea, es decir, cada una puede vivir, de hacer lo que más les gusta, bueno, supuestamente, yo supongo que sí les encanta cantar, yo creo, pero no les encantaría que cantaran y que nadie les, les pagara, o sea, quién sabe, ¿no? Quién sabe, hay pocas personas que bailan o cantan, aunque nadie les pague, digamos, y, bueno, quizá yo soy de esas personas, porque lo que, lo que gano es, no sé, es muy poquitín, 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 pero, este, pero tengo la satisfacción bonita, digamos, de que, de que mis alumnos poco a poco van aprendiendo, siguen aprendiendo, aprendiendo, así, poquito a poquito van aprendiendo acompañamiento de canciones, eso es muy satisfactorio, o sea, ahora sí que tengo que aguantar las jetas, digamos, de personas que hasta son infieles, o sea, ahora sí que no les voy a decir quién, para que no me, jeje, pero una señora ahí fue, y me, 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 me empezó a querer obligar a cambiar mi horario y tal, y iba con uno que obviamente que yo sé que no es su esposo, que es mi enemigo, o sea, que, que, que también está siempre sobre mí, digamos, o sea, queriéndome, queriéndome, pues, que me enoje, ¿no? Bueno, el caso es que ese, 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 ser, que yo no sé si se le puede llamar a persona, iba con la otra señora, con la señora esa, que yo sé que tiene esposo, y que no es el esposo ese, es el señor que les digo, y vi como se, él de repente la abrazaba y ella se reía, así, y así como es que se retorcía, o sea, como cuando, como las cinditas, ¿no? Bueno, o sea, es, es en buena onda, ¿no? O sea, como diciendo, como si se mordiera el reboso, ¿no? Así como que, ajá, y así como si le dijera, ¡ay, qué, 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 qué galante, ay, qué bonito! No sé qué, o sea, o sea, de veras, eso le debería de preocupar al esposo, ¿eh? Claro que como no saben ustedes quién, y como esta canción no creo que la vea la susodicha señora tal por cual, yo digo que no va a pasar nada, ¿no? Jeje, pero yo no, yo no estaría tan seguro de que no se estén revolcando ya, o sea, de veras, de veras, o sea, así como los vi, ahora sí como que estaba en puerta una relación extramarital, o como viento en popa, digamos, estaba viento en popa una relación así, yo creo, entonces, pero como ustedes dirán, pues, ¿para qué me dices eso si ni lo conocemos? Bueno, si son mis alumnos presenciales, sí, sí les puedo explicar exactamente quién es la señora, y quién es el, pues, el, 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 digamos, el, el intento de señor, más bien, ¿no? El tal por cual, sí les podría decir, pero les digo, no, mejor no lo digo para que no meterme en problemas, ahora sí que si ve mi, si ve mi canal, si ve esta canción, la susodicha, híjale, le va a hervir la sangre y va a tratar de, de atacarme de todas las maneras, ya la, les digo, ya siempre me he dado cuenta que es una persona que no es confiable, o sea, supuestamente es confiable para las autoridades que la tienen ahí, o sea, que la, le encomiendan que nos esté vigilando y que nos esté presionando y que, y que se haga la muy buena y hay quienes le creen, ¿no? O sea, yo creo que hay quienes le creen, yo no le creo, ya demostró que es una persona, digamos, detestable o asquerosa o no sé cómo se diga, ¿no? una forma suave para decir, una persona vomitiva o como se diga, bueno, espero que les haya gustado esta canción a pesar de los comentarios desagradables de un servidor, que les haya gustado, y yo, servido, a mí me encantó esta y la de Lévame a Osfados, son las que más me gustaron de las que me pidió uno de ustedes, de veras, de veras, que me súper encantaron, y hasta pronto.